Música Vamos a tomar tu tiempo para que me den la tapullera acá Música 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 Una nueva aventura amigo Si ven este video es porque todavía estoy viva Si ya no lo ven Es porque ya no estoy ahí Saluditos para todos Vean Noventa y tres 93 metros hacia abajo en esto Estas grabando? Si? Si Acabamos descendiendo Acá vamos hacia abajo Esto es La cima de las cotorras No hay que ver para abajo Porque da pánico Pero yo aquí voy Miren esto Miren como vamos Hacia abajo Ya no queda Si Esperate Ay esto es lo último que he hecho No puedo gritar Porque se grito se van las cotorras Pero Aquí vamos grabando Miren que naturaleza más impresionante Pero yo voy Miren eso Miren hacia abajo Espectacular Y aquí nos quedamos Acá es donde viven las cotorras En esos espacios Por acá hay una cueva de uno Por ahí están haciendo ruido Ahí están las cotorras Gracias a Dios Por una guía Ahí están las cotorras que vinimos a ver Miren Vamos bajando Ahí están las cuevas Donde viven las cotorras Ahí está un carrobo Miren Gran carrobo Gran carrobo Pueden ver ese animal Tan grande se fue Sí Hay mucha fauna acá Los locos No estás hablando paja Ahí hay alguien Allá abajo Allá hay personas Estamos llegando Ahí hay cavernícola Está nuestra cavernícola Entonces lo vamos a descender Por esas cuerdas Que están ahí Eso es lo que hemos subido Vamos para abajo El cavernícola El cavernícola Ahí viven las cotorras En esas cuevitas Y ahí vamos para abajo Y aquí nos dejaron colgados A echarnos agua Hagámonos a la orilla Para no No te orines Bye 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 ¡Vamos! Ahí es el presidente de este trabajo, ¿eh? Vamos bajando, estamos bajando Vemos un trabajo aquí en las pruebas ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nada de que me voy a arrancar porque ya no puedo salir. Solo quitamos este. Solo quitamos este en caso de pasar humo. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!